Y vuelvo a preguntar por el futuro de este centro de formación profesional. Creo que el consejero terminó la intervención diciendo que en mi turno iba a dar explicaciones acerca del futuro de este centro, por lo tanto, lo que voy a pedir es que nos dé esas explicaciones que nos ha prometido en la anterior intervención para poder seguir el debate. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Con gusto, presidenta, señoría. Puedo asegurar que ese centro de formación profesional va a continuar con todo el apoyo de la consejería de Educación, de este consejero, y que se va a seguir manteniendo el centro de formación profesional. Quiero, además, asegurarle que en el caso de que no se pudiera renovar al titular del concierto, en Castilla y León contamos con un sistema en virtud del cual los profesores de la concertada son reintegrados en todo el sistema de concertada, de tal manera que no hay nadie de la concertada que vaya al paro. Es un sistema ejemplar que tenemos, pero no queremos llegar a ese punto. No queremos llegar a ese punto. Queremos defender el centro en sus propios términos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz. Bien, señor consejero, poca respuesta me ha dado. Espero que en el último turno sí que nos pague ya por fin esa promesa que nos está haciendo desde hace un rato en este pleno. Yo creo que no hace falta insistir en la importancia de este centro. Es un centro fundamental en la historia de León, se ha dicho ya aquí. Es un centro que ha nutrido a numerosísimas promociones de estudiantes en un sector tan importante, además, como es el de la formación profesional. Usted es especialista en educación. Usted es profesor, por cierto, con mucha más experiencia y más rango que yo y, por lo tanto, conoce perfectamente la importancia que tiene la formación profesional para estudiantes que muchas veces se atascan o que no quieren continuar con los estudios de tipo ESO y bachillerato, pero que encuentran su vocación en la formación profesional, sobre todo cuando tienen un profesorado tan excelente como el de este centro, que lo han resaltado todos los intervinientes sobre este debate. Yo tuve la suerte de poder visitar este centro de la mano de las familias, del profesorado y de varios estudiantes de este centro que hoy nos acompañan. Hay casi 40 personas siguiendo este debate. Yo creo que muy pocas veces se han encontrado estas cifras de asistencia a debates parlamentarios en la sesión de control y se encuentran ahí con nosotros representantes políticos y de la comunidad educativa. Yo pude ver cómo estudiantes me explicaban la importante función de este centro. No olvidemos, en las comarcas mineras, que han perdido un 11% de población y cuando hablamos de que hay que diversificar esas comarcas, de que hay que dinamizarlas, cómo vamos a permitir que desaparezca un centro de formación profesional, que es lo más importante para dinamizar esas comarcas, que han sido obligadas a tener un monocultivo del carbón, que ahora desaparece. Y estamos diciendo que lo fundamental es que se diversifiquen y el centro que permite aprender oficios resulta que está en riesgo de cierre porque la empresa que lo sostiene está en concurso de acreedores. Nosotros hemos hecho una propuesta, señor consejero, que es la que va en nuestra pregunta. Y esta propuesta consiste en, uno, realizar la titularidad pública del centro, dos, convertirlo en centro integrado para poder absorber no solamente la enseñanza que depende de la Consejería de Educación, sino también la que depende de la Consejería de Empleo. Y hay precedentes. Hay un centro, si usted tiene la bondad de mirarme mientras realizco la intervención, señor consejero de Educación, en lugar de hablar con la consejera, por favor, si me puede atender un momentito. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, dejen que el consejero y quien está interviniendo mantengan el debate, por favor. Perdón, pensaba que estaba atendiendo a la señora consejera. Le pido disculpas. Quería mostrarle un documento en el cual se ve perfectamente como un centro privado, en este caso de Olleros de Savero, en León, pasó de tener titularidad privada a tener titularidad pública en menos de 20 años. Por lo tanto, hay precedentes. Hay precedentes en el año 83 de integración de centros privados en la red de titularidad de centros públicos, en este caso en Cataluña, a través de una ley de integración. Hay ejemplos de integración de cooperativas en el año 2004. Y hay también un ejemplo en Castilla y León de funcionalización y de laboralización de docentes, en el caso de los conservatorios locales, en Castilla y León, en el año 2005. Por lo tanto, no es imposible, a pesar de las explicaciones que ustedes han dado. Y nosotros creemos que hoy, como ha pedido otros grupos, necesitamos, pedimos un futuro para este centro garantizado por la Junta de Castilla y León. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación tiene la palabra. Y, por favor, guarden silencio y mantengan el orden, se lo ruego. Porque, si no, me veré obligada a expulsarles del hemiciclo. Consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señoría, hay verdaderas soluciones para este caso y hay falsas soluciones. Las falsas soluciones son dos. No podemos convertir en empleados públicos a profesores de centros privados. Por favor, no difunda este tipo de fake news. Para ser empleado público, usted lo sabe teóricamente, porque usted no es empleado público, yo sí lo soy. Para ser empleado público hay que superar una cosita que se llama oposición en algún momento. No podemos convertir los colegios concertados en colegios públicos. Por otro lado, me alegra mucho el entusiasmo que tienen ustedes ahora por un colegio concertado. Porque no hago más que oír que todos los males de la educación de Castilla y León son los concertados. Y ustedes tienen una pasión que a mí me encanta. Bienvenidos. Porque así ustedes comprobarán que, cuando hablamos de colegios concertados, pues hay concertados que son estupendos. La mayoría, por cierto. Y en segundo lugar les diré, no podemos hacernos con la titularidad pública de ese edificio para ofrecer estudios privados. Lo público es lo público, lo privado es lo privado. Esos precedentes que usted invoca, por favor, señoría, no confunda, porque la gente, usted es representante público. Usted no puede inducir a error. Lo público es público, os lo tengo que decir a usted. Lo público es lo público, lo privado es lo privado. Y lo público sostiene a lo privado. Nosotros estamos sosteniendo ese centro y lo vamos a sostener. Eso se llama concierto, que eso es lo que ustedes una y otra vez denostan en esta cámara en tanto lugar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer, efectivamente, es encontrar otro titular privado. El titular actual tiene que dejar paso si no se ve capaz de asumir la gestión de ese centro y tiene que dejar paso a otro titular privado. Nosotros estamos desde la Junta intermediando, ayudando a encontrar ese titular privado. Algunos de ustedes me dirían que es excesivo para una administración pública meterse en asuntos privados, pero como nosotros nos llevamos bien con lo público y con lo privado, no tenemos una visión hemipléjica de la realidad, pues lo estamos haciendo. Y ojalá encontremos un titular privado que sea solvente y que garantice la continuidad de ese centro. Porque es lo que todos queremos. Si no lo encontráramos, ese centro no puede ser absorbido por la red pública. Podríamos crear títulos propios de FP, pero con profesorado nuestro, funcionarios que hubieran aprobado la posición. No podríamos absorber a los 12 profesores que están haciendo muy bien su trabajo. Que, por otro lado, como ya les dije antes, en Castilla y León tenemos ese sistema que permite, que impide que los profesores de la concertada vayan al paro. Esta es una política, por cierto, innovadora y que ustedes tampoco aprendan mucho. Sejero, tiene que terminar. En fin, termino ya, presidenta. Tenemos el máximo compromiso con este centro integrado. Se lo puedo garantizar, pero por favor, señoría, si quiere ayudar, no ayude. No ayude de esta manera, por lo menos. Gracias.